¡Suscríbete al canal! Facebook, Youtube, Instagram y Texas Pues aquí nos encontramos en Toluca, Estado de México En una nave de la empresa UNEDS Pues aquí requieren tres cámaras ¿De cuántos puertos? De ocho puertos Y se va a colocar un cabinete Pues como ven aquí ya tienen su RAP ellos Y tienen conectado ocho cámaras Entonces se van a anexar tres más Y pues vamos viendo el proceso Porque todo el cabriado va a ir por medio del trafón Y el que queréis Cámara tres Cámara seis Mientras Mira te quedas aquí Y tú haces Si yo identifico uno Bueno ya identificas este que va para allá Bueno pues seguimos aquí Dándole al trabajo Y pues como verán ya ingresamos a dentro de la nave Pues como aquí este de procesan Bueno no procesan Aquí este de empacan todo lo que es comida procesada Entonces pues toda la seguridad Ahí como ven el ingeniero porta su cofia Su cofia, su casco, su chaleco Que ya no le gustó Bueno aquí estamos haciendo el armado de Un gabinete De un gabinete Para colocar un IDF A ver ingeniero De cuantas medidas es ese gabinete Este gabinete creo que es la medida de 40 por 40 40 por 40 Adentro de ese gabinete se va a acomodar el suite Un suite y ocho puertos Para conectar Seis o siete cámaras Seis o siete cámaras ¿Cómo se siente con su chaleco rosa? Parezco del grupo ¿Cómo se llama? GLP no sé qué madres No, tampoco Tampoco sea machista No, no sea machista GLP dice ¿Cómo ve la El armado del gabinete Elías? Bueno mi queridos amigos Ya esta es la última cámara Que estamos instalando Como verán Ya casi acabamos Ya solo es programación Bueno Es enlazarlo Las cámaras Al internet Para que ya estén activas Bueno mis queridos amigos Ya casi estamos en la recta final Pues como verán Ya estaba Este Acomodado todo Ya se puso el Se me olvida esa cosa ¿Cómo se llama esa cosa? El gabinete El gabinete Ya se pusieron Ya se puso el gabinete Adentro va el El pequeño switch De ocho puertos Las tres cámaras Y ahorita ya estamos En la configuración De las tres cámaras Para que Estén grabando Y lo vean En el monitor Del site Entonces Ya casi Ya casi Mis queridos amigos Bueno En unos momentos más Le estaremos diciendo Cómo ha quedado Todo esto Bye Chao Chau 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 Chau